Bueno chicos, estamos en Block City Wars y vamos a jugar a... Vamos a jugar a un modo de juego que me gusta mucho, que es el de los zombies, hace tiempo que no juego Así que vamos a darle cañita chicos, básicamente trata de lo siguiente Uno de nosotros es zombie, por ejemplo, hostia, 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 es este niño Amonos, 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 pero que pasa, porque tengo granadas en las manos Vale chicos, he empezado con granadas, joder, y me estoy matando a mi mismo, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no sé ni lo que estoy haciendo, a ver, voy a tranquilizarme, aquí hay gente Vale, estos son supervivientes, como nosotros Él tiene un arco en las manos y yo tengo granadas, ¿por qué tengo granadas? Si se puede saber, es que, mira los zombies, ¿están ahí abajo? Vale, básicamente chicos, trata de lo siguiente Este tío es tonto, ¿qué le pasa? Tanto venir hacia mirarlo, vete a tu casa, ¿no? Lo que está diciendo es lo siguiente chicos, aquí hay un zombie, no sé dónde está Pero si nos toca a nosotros, nos convierte en... ¡Ostras! Que casi me mata Ha pasado un zombie chicos, ha pasado un zombie Si nos toca a nosotros, nos convierte en zombies, ¿vale? O sea que tenemos que intentar matar a los zombies sin que nos convierta Si eres un zombie, ¿no? Sí Va chicos, creo que tengo un zombie por aquí Joder, más zombies Ah, que han convertido a más gente Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Vale, creo que me han matado Así que yo soy zombie ahora, tío Ya empezamos con los zombies O sea, a ver, me gusta ser zombie, ¿vale? No voy a mentir, fijaos la cara que tengo A mí me gusta ser... Mira, 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 mira este zombie de aquí Hola, chaval, ¿qué dices? Es como mi padre, tío Es decir, no mi padre real, me refiero al padre de este personaje El modo zombie Voy a hacer una captura de pantalla con el zombie aquí al ladito Míralo Ahí estamos Los dos Bueno, pues lo que estaba diciendo, chicos Si te matan, te conviertes en zombie Y tenemos que ir a por los supervivientes Venga, vamos a hablar de hostias Por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es un puño diferente Creo que hemos... ¡Ey! Este es bueno o malo Es que ya no sé ni quién son los buenos y quién son los malos Vale, estos son amigos míos Somos zombies, ¿vale? Queda una persona Que se puede saber dónde se habrá subido ¿Sabéis que la gente se sube en sitios a posta Para que no le demos? Hay gente que se esconde en sitios Donde los zombies no pueden pasar Creo que ya tienen truquitos hechos a posta Creo que esto, no sé Funciona así Queda una persona con vida Como no consigamos matar a esa persona Creo que perdemos la partida Así que, chicos Abrir los ojos Y vamos a ver si la encontramos ¿Vale? A ver Por ejemplo, creo que he encontrado a alguien No, no, no Lo que sí que no me gusta Es que se dirige muy mal cuando eres zombie, tío Es como que vas patinando Mira, va patinando el tío en el suelo Es que patina O sea, patina mucho, tío No se queda quieto Pero bueno Es muy gracioso el juego, tío Soy un zombie Si es que se me nota, además Soy una tortuga Hay zombies dentro de los tanques y todo, tío ¿Qué dices? Los zombies ganan Perfecto Así me gusta, hombre Ya Hemos ganado, chicos Perfecto Vamos a continuar jugando Porque este modo me gusta Yo lo que quiero ver Es si algún día me ponen a mí de zombie Nada más empezar Es que nunca me ha tocado ser zombie, tío ¿Veis? Siempre le toca a otra persona ser zombie Y nunca me toca a mí Me gustaría que me tocara ser zombie algún día Por ir cambiando, ¿vale? Porque siempre soy de los otros De la gente normal Otra vez las granadas ¿Por qué me tocan las granadas, tío? Yo quiero armas, pistolas Me voy a quedar aquí arriba Como venga un zombie Le pego un disparo con la granada Que lo fulmino Atentos Como entre por esa puerta Lo reviento Mira cómo se ven la gente aquí conmigo Mira qué graciosos son ¿Dónde está, compañero? ¿Lo has visto? Lo ha visto, lo ha visto Creo que lo ha visto Lo ha visto, lo ha visto ¿Eso es zombie? ¡Es zombie, 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 zombie! ¡Pero muérete! Me cago en todo lo que se me da Es zombie, ese era zombie Chicos Hay que lanzar granadas Ese era zombie Toma, chaval Vale, me he cargado creo que al zombie Porque me lo acabo de inventar O sea, no me lo he cargado en realidad Yo me te sabes lo que he hecho Yo solo le he lanzado granadas Y ya está, ¿vale? Pero es que no tengo Amigos, seré tontos Que sí que tengo arma Pero se me ha... Pero otra vez Este chico Este juego yo creo que es idiota, tío O sea, ¿veis visto que no me cambia de arma, tío? Me ponen Primero para empezar Me ponen granadas O sea ¿Cómo me ponéis granadas Nada más empezar En un apocalipsis zombie? ¿Es que sois tontos? Y luego No solo eso Sino que no me dejan cambiar de arma Y me vuelven a poner las granadas Casi muero por culpa de esta gente, tío Es que Es manera de cabrearse En los juegos, eh A mí si me lo dan todo mal Me cabreo, tío Me tienen que poner las cosas bien Para que no haya ningún fallo Ni uno Ni de manejo Ni de nada Vale Estoy solo por las calles, chicos Quedan cinco seres humanos Y son tres zombies, ¿no? Ostras, este zombie Uno afuera Y Joder Y no carga la arma, tío Y me matará el cabezón Toma Me he cargado a los zombies, creo No, tío Me han matado a mí Porque nunca gané una partida de estas Hombre, el otro día gané Mira, mira Este es un enemigo Mira, mira, mira Mira cómo me está disparando Mira, mira, mira Que te como, chaval Que te estoy comiendo Qué poca vida quito, tío Joder ¿Por qué se mueve como si tuviera patines en los pies? Porque no puede caminar bien un zombie, tío Ay, Dios mío O sea ¿Conocéis el personaje de Overwatch Que tiene patines en los pies? ¿Cómo se llama? El... Joder, lo tengo en la punta de la lengua Pero no me acuerdo, tío Lo tengo a punto de saber cuál es Pero no me acuerdo O sea, lo tengo ahí en la puntita Es el que tiene patines, ¿vale? El... Que cura a la gente ¿Vale? Que es curandero ¿Vale? Pues ese personaje, tío Es igual que esto O sea, tiene lo mismo Los zombies ganan Estamos ganando todo el rato Pero algún día me gustaría ganar Siendo humano O que me toque a mí ser zombie Eso también me gustaría Así que bueno Vamos a darle hasta que Me toque a mí ser zombie algún día Estaría guay ¿Sabéis lo que... Otra vez me ha tocado... Pues mira, salir Fuera, ¿no? No, no, no Siempre el mismo tío de zombie, ¿no? Yo quiero... O a lo mejor, espérate A lo mejor funciona de otra forma Igual Es el mismo tío de zombie siempre Porque es un bot ¿Os imagináis? A lo mejor, sí Shadow Game Que pone ahí Goodman Es el mismo tío siempre Creo que no me deja ser zombie a mí Creo que somos humanos todos Otra vez con las granadas, tío Para meterlos una denuncia Y cagarlos Otra vez con las granaditas en la mano Que yo creo que son tontos Lo hacen aposta Para que gastemos granadas Y luego las tengamos que comprar otra vez ¿Eh? No os penséis vosotros Que lo hacen porque La granada es la mejor arma del juego No, no, no Lo hacen para que gastemos Armas como yo Como un pardillo como yo Que ha gastado las granadas que tenía Y ahora ya no tengo granadas Ahora lo que tendría que hacer Es abrir cajas para que me toquen granadas Pues la llevan clara conmigo, chaval La llevan clara Pero a base de bien, chaval Venga, va Vamos a ver Vamos con la escopetilla Que es un arma muy poderosa, por cierto Me la compré hace poquito, chicos Y la verdad es que Han convertido en zombie alguno, ¿no? Sí, está ahí el zombie, tío Han convertido a un colega en zombie Lo ponen al lado de hecho ¡Pam! Uy Joder, tío No le he dado a absolutamente nadie Hay un chaval que está como loco Tirando granadas Eso me parece bien Vamos a ver si Dispara 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 bien Me lo cargué Y ahora se revivirá otra vez Es que no sé cuánto Ah, vale Lo he pillado Tenemos que aguantar Tres minutos Sin que nos conviertan Vale, eso es imposible ¿Veis? Ya me están atacando por la espalda Y no sé qué He hecho nada Vale, es imposible Nos van a matar igualmente ¡Pam! Vale, ya está Pues nada Chicos Vamos a seguir siendo zombies Básicamente De eso trata el vídeo Somos zombies Y tenemos que matar gente Oye, ¿nunca ha salido un videojuego Donde Seas zombie Y tengas que ser protagonista Sea un zombie, eh? ¿Dónde va este? Loco de la colina Que te matamos Cabezón Se esconde ahí Como diciendo Me he encontrado un lugar Donde los zombies no saltan ¿Que no? Madre mía, que no Te digo yo a ti que sí Vamos a ir por ahí Vamos a subir por aquí Venga, va Ya que hemos encontrado un sitio guay Subimos por aquí arriba Y como vuelo a subir Lo fundimos Aunque tengo patines en los pies, eh Camino muy malamente No me gusta a mí como camino a los zombies ¡Salto! ¡Uh! Casi Bueno, pues eso, chicos Que... Nah Me mola Me mola ser zombie Es muy divertido Pero tiene patines en los pies Y a mí los patines en los pies no me gustan ¿Vale? O sea ¿Tienes daño por caída? ¿Qué dices? Me acabo de caer Y me he hecho... Mira, que haces por... Pobre compañero ahí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Madre mía Vamos a ganar otra vez, eh Me da a mí que esta gente no pasa de aquí Ni de suerte Mira, mira, mira Mira cómo me lo cargo al último Mira, 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 mira ¡Uh! ¡Uh! Es que los zombies caminan todo mal, tío No son buenos caminando ¿Este chaval tiene vida? ¿Se ha puesto vida? Es que le hemos... ¿Veis? Mira, los zombies son tan malos Caminando Es decir, le han puesto una física tan mala A los zombies a la hora de caminar Que hay cinco zombies en una habitación Rodeada de una persona humana Y no lo matamos nunca O sea ¿Veis? ¿Cómo puede ser eso, tío? O sea, no lo estábamos matando Hemos tardado un huevo en matarlo Así que nada Me mola mucho el modo zombie Y me han dado un montón de cositas, eh Como hemos ganado todas las partidas He subido de estrellas Que será de liga He subido cositas Así que me gusta Vale, pues Vamos a irnos a los cofres A ver si tengo algún cofre para abrir Y vamos a ver lo que nos toca, chicos Y vamos dejando el vídeo Atentos Más granadas Para que me las gaste otra vez Haciendo el tonto de los zombies Es que te juego, tío Es como el pixel gun, eh O sea, si os fijáis bien Todos son iguales, eh De este estilo de los móviles Están muy guays y muy divertidos Pero vosotros fijaos bien Que vais a flipar Vais a ver un patrón muy igual Vais a ver un patrón idéntico, ¿vale? Vais a flipar Pero bueno Vamos a ir dejando el vídeo, chicos Espero que os haya molado Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!